tercer vídeo manual tercer vídeo manual que estamos aquí la gran carrera ciclista aquí en clachichuca puebla ya empezaron los latigazos ya empezaron las exigencias y se escapa nuestro amigo nuestro amigo parece que es el cáliz especial hay si no es el frente santos es nuestro amigo lalito corte pero uno de estos ya se escapó uno de estos ya se dio la fuga y empieza la subida empieza la subida y empieza el show empiezan los latigazos empieza todo todas las exigencias desde una categoría de segundo nivel ahí los tenemos ahí los tenemos este es un ambiente turismo con este es un ambiente de una gran carrera ciclista que estamos transmitiendo les en vivo al rato lo estaremos compartiendo de verdad muchísimas gracias gracias a todos nuestros amigos que siguen por las redes sociales y empieza el show que empiece la fiesta que empiecen los latigazos vámonos vámonos aquí tenemos nuestro amigo de la arena de clascala el patrocinador oficial vámonos un poco al frente como pueda rebasar puede rebasar por acá vámonos es que este es todo esto es todo y vámonos papá vámonos a rebasarlo por lado derecho ya empezamos a rebasar ya empezamos a rebasar salud para todos mis turistas locos ya lo ya empezaron las exigencias y empiezan los latigazos y a nuestro amigo aquí josé luís reyes mantilla qué onda qué onda y empieza empieza el show y empieza la fiesta al frente ya se escapó nuestro amigo la lito corte se escapó el frente santo la lo corte aquí va y empieza a jalar de cuachayocla chonula y empiezan a jalar los de los de cuacha los de cuacha vámonos cuacha está está y ahí está nuestro amigo víctor pérez de la empacadora san marcos y aquí tenemos los demás ciclistas turistas locos y vámonos y vámonos papá no más de la play turistas locos ya lo vieron no es mentira difícil de creer no hay tenemos nuestro amigo irvin aguilar irvin aguilar es un veterano de guerra que todavía le da bien fuerte y se empiezan a quedar empiezan las exigencias vamos a tomarles unas fotos estos mis turistas locos eso es todo papá ya se quedó nuestro amigo como cuida el monte ya nada más ahí tenemos salió colex ahí tenemos el amigo verna ahí tenemos nuestro amigo genaro flores ahí tenemos estos turistas locos levantando fuerte todavía el que tiene el poder es el que le va a dar fuerte y el que no pues empieza a quedar vámonos un poquito al frente vámonos al frente tenemos a generar o flores le sigue dando fuerte le sigue dando con todo vean cómo se hace la vila india vean cómo se hace esto van dándole con todos estos turistas locos ahí vemos el amigo clachis van revolucionando muy fuerte aquí estamos aquí estamos con ustedes y tenemos a nuestro amigo richi por richi por ahí tenemos nuestro amigo mantilla el amigo lupillo ya siente los fracasos ya siente que está vamos las exigencias de esta gran carrera ciclista vamos a darles 10 minutos de fama este es el ambiente ahí tenemos nuestro amigo naborcito naborcito se va quedando también sabe que este es un es un pinche pedaleo muy fuerte sabe que este ritmo es algo impresionante sabe que este ritmo es muy de para profesionales para pura gente pro pero que tienes que hacer te tienes que topar con ellos es lo que estamos viendo hoy ya llegó nuestro amigo naborcito aquí lo tenemos al lado izquierdo nuestro amigo naborcito que lleva con el número 8 y dice regional este es un vídeo para todos ustedes este es un vídeo que le estamos llevando sigue sigue corriendo sigue corriendo el tiempo llevamos cuatro minutos que le estamos dando de fama estos turistas locos ya se asentó el grupo ya se asentó el grupo ya se asentó el grupo y cada latigazo cada exigencia es lo que estamos viendo con estos turistas locos y ahí va nuestro amigo lalito corte nuestro amigo efrén santo ya hizo la fuga efrén santo ya hizo la fuga pero nosotros vamos con estos para que vean cómo van dando los latigazos para que vean cómo le dan bien fuerte ahí nos tenemos nuestro amigo césar y cegual vamos a tomarles unas fotos estos misterios locos vamos a tomarles unas fotos gracias de verdad muchísimas gracias a todos nuestros amigos que siguen las redes sociales de verdad muchísimas gracias este es un vídeo manual para todos ustedes y empieza a calar nuestros amigos los amigos de cuachayocla empiezan a poner ritmo también son unos turistas locos que le dan bien fuerte ahí tenemos nuestros amigos de richie por tenemos los refuerzos vamos a grabar un poquito acá vamos acá con ellos van a empezar a bajar aquí van a bajar bien fuerte y empiezan y dan otro latigazo da otro latigazo nuestro amigo víctor pérez del empajador a san marcos y lo lleva a ruedas del equipo san diego y ahí va el alito corte ahí va el colombiano ahí va el colombiano ahí va la de la arena de clasgala ahí va nuestro amigo richie por este es un ambiente este es un ambiente de verdad un ambiente muy fuerte es una carrera en carrera ciclista que la verdad me están impresionando estos ciclistas y salta nuestro amigo mantilla él sabe que planea bien fuerte él sabe que le da bien duro salta a nuestro amigo mantilla y vámonos y vámonos con estos ciclistas ya llegó el amigo chical el dios del amor ya se colocó nuestro amigo chical el dios del amor y aquí está presente el amigo chical ya se partió el grupo ya se partió el grupo en dos en dos pedazos y vámonos y vámonos 10 minutos les vamos a grabar 10 minutos ya llegó nuestro amigo colombiano miguel sendales miguel sendales ya llegó por acá también vámonos para allá vámonos vámonos a rebasarlos a grabar en los 10 minutos vamos bajando vamos bajando a más de a más de 60 kilómetros por hora vamos bajando a más de 60 kilómetros por hora ya se escapó nuestro amigo fred santos ya se escapó fred santos vamos a ver si hace la fuga ya dijeron que van a dar 10 mil pesos los agentes llegamos del cortometraje vámonos 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 bajando a derrumbadas y Gracias.